Hola amigos de Cuba Pública, hoy les queremos compartir un vídeo para todas aquellas personas que aún hoy defienden el comunismo, a lo mejor porque nunca han vivido en un país comunista, o al contrario, porque sólo han vivido en un país comunista y no saben lo que es vivir en otro sistema. El comunismo ha sido el sistema social, político y económico más cruel de la humanidad, causante de miseria y pobreza, causante de millones de muertos, desplazados y exiliados. Aquí les dejo algunos datos. Número 1. En el siglo XX, casi el 50% de la población mundial vivía en países comunistas, pero la tasa de éxito de este sistema fue del 0%. Ni uno solo de estos países comunistas logró ni ha logrado darle una buena calidad de vida como les prometió a sus obreros y campesinos. Sólo han logrado sumir sus países en la miseria, el abandono y el atraso, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Número 2. Si comparas el pasado de cada uno de estos países comunistas con el presente, nos damos cuenta que a pesar de haber pasado tantos años, no han logrado avances. Sólo sumergen al país en el atraso y la miseria. En el caso de Cuba, con 60 años de comunismo, no han logrado nada. El país está en ruinas y no puede sostenerse ni siquiera económicamente. Estadistas y economistas mundiales, como el español Domingo Soriano, alegan que de no haber llegado Fidel Castro al poder en el 59, hoy Cuba fuera el país de herencia hispana más rico del mundo, e incluso más rico que España. Así lo indican los avances económicos que tenía Cuba antes de 1959. Número 3. El comunismo se ha caracterizado por su crueldad para imponer su sistema por la fuerza y obligar a sus habitantes a vivir en él. En Cuba, hace solo unos años, era prohibido salir legalmente del país. Era completamente imposible obtener un pasaporte, lo que obligaba a miles y miles de cubanos a migrar ilegalmente en todo tipo de balsas y barcos de construcción casera, dándose casos donde las autoridades cubanas hacían lo imposible porque estas embarcaciones no llegaran a su destino, como fue el caso del remoncador 13 de marzo, que lo hundieron y hubieron 41 muertos, 10 de ellos menores de edad. Por favor, si te gustó, compártelo y darle like, así nos ayudarás a seguir creando contenido como éste. Y si quieres, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Abajo en la descripción también le dejo los vínculos a nuestras diferentes redes sociales. ¡Chao!